La gala por el aniversario 190 del natalicio del Cucalambe debió en homenaje al legado del bardo. La provincia anfitriona junto a La Habana, Matanzas y Mayabeque, entre otros territorios, pusieron en alto la tradición campesina con exponentes como Tomasita Quiala, Emiliano Sardiñas y el Gilguerito, entre otros. Las nuevas generaciones se apropian de elementos muy distintivos de la cultura nacional que expresan el arraigo a las costumbres, la memoria y los modos de vida del campesinado cubano. El espectáculo, bajo la dirección artística de Orlando Matos, homenajeó también de manera especial a Tomasita Quiala. Artistas aficionados de la comunidad sorda regalaron al público la interpretación de piezas musicales campesinas en lenguaje de señas. Celebran en las Tunas el aniversario 190 del natalicio de Juan Cristóbal Nápoles Bajardo, como parte de la edición 52 de la Jornada Cucalambeana. Anívis Labarta e Irina Martínez, para LTV Noticias. ¡Gracias!